Hola chicos y chicas, buenos días, tardes y noches, ¿cómo estáis? Espero que todos estén muy bien. Hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas torrijas. Hola chicos y chicas, vamos a preparar unas deliciosas torrijas, ya seas torrijas con leche, torrijas con chocolate y torrijas con vino. Vamos a hacer estas tres clases de torrijas. Comenzamos, para eso vamos a necesitar un litro de leche, acá tengo un litro de leche de su preferencia, acá tengo cáscara de naranja, me falta la cáscara de limón un poquito, acá tengo clavo de olor y canela que lo voy a echar unas poquitas de dos unidades de clavo de olor y una buena cantidad de canela. Eso es para bañarle al delicioso pan. Este es pan de torrijas. Esto es pan de torrijas. Pero el tamaño más o menos para hacer la torreja es más o menos así. Una cosa así. Y son así rebanadas. ¿Vale? Para hacer las torrijas estos. ¿Vale? Y vamos a utilizar tres huevos. Y una vez que tengamos acá la leche ya caliente con el sabor a naranja, limón, canela, vamos a echarle dos cucharadas. Vamos a apartar, claro, vamos a separarlo. Vamos a echarle dos cucharadas sopera de cacao o chocolate en polvo. Vamos a echarle dos y lo vamos a ir moviendo bien, 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 bien. Y también para eso vamos a necesitar tres huevos. ¿Vale? O dos, depende de la cantidad de las torrijas que queráis hacer vosotros. Para eso voy a ir comenzando calentando la leche con la cazara de la naranja, de limón, canela y clavo de olor. Un ratito nos vemos. Bueno, acá le voy a echar el litro de leche de su preferencia. Yo estoy usando una semidesnatada, una leche semidesnatada. Voy a echar una buena cantidad de rama de canela. Me encanta la canela. Esto después lo vamos a colar, claro. Y tres unidades de clavo de olor. Una buena cantidad de canela. Es lo que me encanta la canela a mí. Encima que es afrodisíaca. Tiene un olor muy rico. Y acá no lo voy a echar mucho de la naranja, lo voy a echar un poco nomás. Voy a echarla casi. Y estas son las que un poquito de la cazara de limón. Bueno, este tipo de limón es lo que tengo yo acá. Lo voy a dejar, no que hierva, sino que caliente, que suelte un poco el olor que tiene ahorita mismo. Que suelte cuando hierve. Suelta un olor muy... Lo que más me encanta a mí de esto. De esto exclusivamente me encanta. Luego ya les muestro cómo voy a hacer. En un ratito nos vemos. Acá ya he hecho un pequeño árbol. Apenas empezaba a hervir ya la apague. y se oliera este olor. Que rico. De verdad os digo, muy, muy, muy rico. Este olor que descubrí. Ahora lo voy a dejar enfriar un poquito. Lo voy a colar y lo voy a dejar enfriar. Para poder así preparar, para dejarlo humedecer al pan a la fe de leche. Pero también voy a separar un poquito para poder hacer el chocolate. Para meter también el pan en remojo. Ya me verán como lo voy a hacer. Acá voy batiendo los huevos. Los tres huevos le he echado ya. Estoy batiendo acá, bien batidito. Y después lo paso a freír. Ya me verán como lo voy a hacer. Y acá voy voy a colar. Así. Práximamente todo. Bien coladito. Bien rica. Tenemos acá la leche. Bien rica. Qué rico el olor que desplende, por dios. Bueno, en un ratito nos vemos. Acá ya tengo separado la leche para hacer las torrijas normales. Y este es para hacer las torrijas con chocolate. Qué rico. Bueno, en un ratito nos vemos. Acá en España en Semana Santa es muy típico hacer torrijas. Un tipo de buñuelitos pequeños también hay. Es algo típico. Eso sí que no me sale. Lo estoy intentando a ver si me sale, pero no me sale. Qué pena. Voy a seguir intentándolo hacer a ver cómo me sale. Y ya está. Y acá le voy a echar una pizca de esencia de vainilla. A ver, vamos a ver cómo me sale. Voy a ir moviéndolo. Este es para uno, dos, tres pares. Ahora han hecho un concurso de torrijas acá y ha ganado el de chocolate. No sé si lo habrán hecho así como yo o de otra manera, pero yo voy a probar de esta manera. A ver. De verdad. Está rico, rico de esta forma. He utilizado la leche que he echado. Carne, la clavo de olor, naranja, limón. Lo he echado en mitad. Me han visto que he separado. Pues la cuestión está que esto me sabe a gloria bendita. En un ratito nos vemos que se enfríe un poquito esto. Esto ya está casi casi frío. Este que sí no se enfríe para preparar y degustar después. Acá ya lo tengo preparado los tres. La leche, el huevo y el pan. Por otra parte, si no tenéis pan de este tipo de pales para poder preparar, también podéis utilizar un pan normal, común y corriente. Que esto está un poquito duro. Lo partid por la mitad. Más o menos si tenéis pan así pequeño, lo partid por la mitad y podéis hacer lo que he hecho. Le echáis un remojo unos, un minuto así más o menos. Que esté allá un poco blandengue. Y hacerlo. Lo pasáis por el huevo y luego lo freís y está. Lo acompañáis como vosotros guste. Está rico de todas las formas, de todas las maneras que queráis hacerlo, probarlo. Está buenísimo. Si todo, vuelvo a repetir, si todo lo hacéis con mucho amor, claro que todo te sale delicioso. Para poder freír voy a utilizar este aceite de girasol o si tengáis, la marca que tengáis vosotros podéis utilizar para freír estas deliciosas torrijas. Un litro voy a utilizar. Un ratito nos vemos. No he utilizado un litro. A ver, utiliza pues 800 o 900. No he utilizado un litro, pero lo tengo por si las necesitas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es echarle a este, a este, a esta leche, vamos a echarle el pan. Vamos a ir echándolo así a remojo por un minuto así, dos segundos. Más o menos tenemos que ver, nosotros tenemos que ver como si está más o menos empapado. Así más o menos, como vemos aquí, para eso la manita también tiene que estar limpia. Así. Unos segundos. Un minuto, depende, acá está la salida caliente esperándome. Le voy a dar otra vueltecita, por unos segunditos más. No me gusta dejarlo mucho porque si no va a chupar demasiado y eso. Entonces, ahora ya así lo agarro para que también de pasos caiga la leche, lo que quede. Y acá le echo. Ahí. Y acá lo voy moviendo así, lo voy brindando de huevo. Así muy bien. Que tenga de huevo así, más o menos. Bien, bien, bien. Y acá como digo, el aceite ya está caliente, caliente. Vais a verlo ustedes mismas. Y así. Le echamos. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Aquí. De nuevo. 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 El año pasado tenía mi ayudanta para mis hijas, pero ahora no tengo ayudanta, mis hijas están en el colegio. Entonces, sola lo estoy haciendo yo. Y así lo golpeamos. Que tengo un dorado, esto no tiene un dorado todavía, falta un poquito más lo voy a dejar. Lo voy a hacer más. Voy a estar pendiente de esto. Lo voy a borrarlo. Lo voy a dejar de este, que me descarguen. Y acá por otro lado ya está medio que medio. Lo voy a voltearlo, todavía falta. Lo voy a voltear acá. Un poquito que me falta. No soy una experta, pero sí me sale muy, pero como rico me sale. O sea que vamos a esperar un poquito. Un momento que nos vemos. Mirad cómo me está saliendo este doradito bien rico. Todo tiene su tiempo y espacio. Todo tiene su tiempo y espacio. Por eso lo hago así, despacito, todo. De acá por otro lado ya se me está... Le he dejado por unos segundos, ya está chupando. Y ahora lo voy a echar acá, al huevo. Igual esto. Esto se suele hacer solamente en semanas altas. Yo lo suelo hacer en semanas altas nada más. No lo hago muy seguido este. ¿Por qué no? Es que como no. No lo hago muy seguido. Así, más o menos. Así. Bien rico, rico para que te salga. Vamos a esperar un poquito para que salga esto. Pero ya le voy a dar un poquito chino. Na, 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 na. Mira acá, ya está. Bien rico está. Voy a poner un poquito. No sé si está. Mirad qué doradito. Esto ya está. Lo voy a sacar. Mirad qué doradito. Acá lo voy a poner un poquito para que se vaya. Mirad qué doradito en la salida. Esto es sumamente del frío, se me va a poner la salida. Vamos a poner un poco listado. A ver esto. Ya está. Así bien paso por ahí para que se vaya al aceite. Ya está. Ahí voy a dejar. Lo voy a cubriendo un poquito. Y acá lo voy a mover un poquito. Esto lo voy a enjar que está de abajo. Y así lo voy dejando ahí un poquito. Ahí. Ahora le doy esto. Ahí. Así. El colacao, el chocolate, como ustedes quieran llamar. Voy a hacerlo de esta forma. Dos. Cuatro. Y acá le estoy volteando a cada rato para que vaya chupando. Vaya entrando bien. Así. Ahí me decía un señor chocolate. Que debe de estar tenis. Y eso. Es la primera vez que hago con chocolate. Porque lo he visto en el concurso de... En el concurso de torrijas. Y me ha encantado. Dijo, guau, lo voy a probar. Y ha ganado justo el de chocolate. Porque yo decía, ojalá que gane el de chocolate, que está muy rico. Y yo lo he visto. Y ha ganado el de chocolate este año. Ahora. Hacemos lo mismo. Le he dejado que se lo moja en chocolate. Y ahora lo pasamos por el huevo. Y lo echamos. Listoamente. Con efecto. Con efecto. Esto ya está en el lado. Y acá lo voy a montar. Para esto que va. Nosotros ya nos vemos girar. Mirad chicos. Un saludo más acá. Otro más acá. Otro más acá. Y está. Deliciosa. Ahora vamos a probar. Esto es de chocolate. Pero lo he probado. Voy a probar. Y también para freír. Cambian de color. Un color así. Y medio más doradito. Oscuro. Que raro de verdad. Está. Que esto es de la manera más casero. Que uno puede preparar en casita. Y es lo que lo estoy haciendo yo a vosotros. Ya sabéis chicos. Y si queréis suscribirse a mi canal. Compartir con vuestros seres queridos. Amigos y familiares. Darme manitas arriba. Que siempre lo agradezco. Infinitamente lo agradezco. A todos mis chicos y chicas. Y si eres nuevo. Y te has pasado por mi canal. Te invito a que te suscribas. Compartas. Y me dejas. Muchos likes. Y si activas la campanita de notificaciones. Serán los primeros. En ver mis videos. Bueno. Nos vemos en un ratito. Acá he echado. Vino de mesa. Vino de mesa y he echado. Lo he echado por encima. Un vasito así más o menos. No he calculado. Lo he echado esto. Como esto dos normalos. Lo voy a dejar que se bañe un poquito. Bien bañadito. Que chupe bien. Y luego ya veremos. Cuando esté bien chupadito. El vino. Lo voy a hacer. De la misma manera. Un huevo. Lo voy a. Lo voy a hacer. Un poquito. Nos vemos. Mira. Para un vasito así nomás. Quiero que he utilizado. Ha chupado. Doititito. Doititito. Se ha chupado. Que bien. Ahora lo que voy a hacer es echarle al huevo. Y lo voy a hacer. Acá estoy friando. Las dos granadas de. Torrijas. De vino. La última. Y voy a. Mira la con tu indes. Bueno chicos y chicas. Mira. Acá tenemos. Las torrijas normal. Típica. De acá. Y estas son. Torrijas. Con chocolate. Una chocolatada. Así. Y estas. Son. Torrijas. Con vino tinto. Por eso está un poco oscura. Así. Con vino tinto. Vamos a poner. El de vino tinto. Voy a poner un poquito. Ah mira. Tiene un color medio. Está buenísimo. Mmm. Está buenísimo. Pero para eso. Acá tenemos un cacharrito. Donde vamos a echar. Canel en polvo. Yo voy a echar media cucharita nomás. Porque después. No se lo comen todos mis niñas. Azúcar. Normal. Le mezclamos así. Ahí. Y le echamos por encima. Así. Le echamos por encima. Pero bueno. Yo voy a esperar. A que mis niñas vengan. Para que puedan disfrutar. O también con azúcar glass. Podéis echarlo con azúcar glass. O mermelada. Podéis acompañarla. Con lo que a ustedes les apetezca. Está sumamente delicioso. Ya sabéis. Todo lo que he utilizado. Lo voy a dejar en la cajita de instrucción. Vale chicos y chicas. Nos vemos. Con estos ricos. Y deliciosos. Mmm. Torrijas en un próximo vídeo.